Yo creo que tiene una gran importancia hablar de ese vínculo de conocimiento en doble dirección que tenemos con las universidades, porque no es sólo el conocimiento que nosotros podemos aportar desde el banco, sino el conocimiento que la región nos puede aportar a nosotros. En este sentido, las alianzas con las universidades de la región cobran una vital importancia. Ellos conocen con detalle las problemáticas que se encuentran en cada uno de sus países y eso nos aporta un instrumento definitivamente muy importante para mejorar la manera como nosotros podemos generar mejores soluciones y trabajar con ellos para, en conjunto, lograr un desarrollo sostenible de la región.